Padre, en el cielo, sea la luz, bendito sea tu nombre en la tierra. En el cielo, sea la luz, bendito sea tu nombre en la tierra, bendito sea tu nombre en la tierra, bendito sea tu nombre en la tierra. Bendito sea tu nombre en la tierra, bendito sea tu nombre en la tierra, bendito sea tu nombre en la tierra. Bendito sea tu nombre en la tierra, bendito sea tu nombre en la tierra. Bendito sea tu nombre en la tierra, bendito sea tu nombre en la tierra. Bendito sea tu nombre en la tierra, bendito sea tu nombre en la tierra. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!